Los conejos hacen uras en el campo, están siempre metidos en cuevas. Las liebres, por ejemplo, no. La liebre es un animal que está siempre fuera en el campo. La liebre aguanta bien la lluvia, no tiene ningún problema porque le esté lloviendo encima. El conejo, sin embargo, si el tiempo está malo, se mete dentro de la cueva y no sale de allí. Los conejos nacen en madrigueras y las liebres nacen en el campo. El conejo nace desnudo totalmente y ciego, tarda entre 15 o 20 días en abrir los ojos y echar el pelo y la liebre nace con pelo y con los ojos abiertos. En cuestiones de velocidad, el conejo es muy rápido en la salida, pero en cualquier descampado el perro lo cogería. Cualquier perro no tiene por qué ser un galgo. La liebre corre muchísimo, la liebre alcanza 60 km por hora.